Bueno, Cresgenomic, Federico, sí, Medicina Regenerativa Celular. Acaban de fichar en Cresgenomic al doctor Julio de la Morena, que es especialista en Medicina Deportiva. Él ha prestado sus servicios en el equipo médico del Real Madrid y ahora se incorpora al equipo de Cresgenomic, de las clínicas Cresgenomic, para precisamente... ¿Qué equipo es ese? ¿Quién? Real Madrid. No, que perdió ayer con Putin. Ayer Florentino fue humillado por Putin. Putin, porque es un equipo de un país que no existe, que se llama Transnistria... Los propietarios son de la KGB. No, claro, era el tirano y es a la vez. Jefe del Partido Comunista, jefe del gobierno, jefe de la única empresa pública y privada que existe en Transnistria. Está en Moldavia, no reconoce a Moldavia, pero ha ganado 19 de las 20 últimas ligas, porque tiene más dinero que todas las ligas juntas. Es una banda, es el único país que conserva los 10 martillos en su bandera. Mira, que ayer lo raro es que no lo llevaran, o a lo mejor lo llevan Tatua y no lo vimos. Y ya le ganaron, ya le ganaron al anterior, al Shakhtar Donetsk. Y son los líderes del grupo. Bueno, y además, es que ayer yo lo vi venir, yo lo veía venir, porque vi el partido del Shakhtar. Y digo, estos tíos tienen un peligro terrible. El portero es impresionante. Bueno, era un griego borracho que las paró todas. Bueno, estábamos en Creskenomi, que en las clínicas Cres están de enhorabuena, por tanto, por este fichaje. Y tienen clínicas en Madrid, Zaragoza, Valencia y Perma de Mallorca. Un número de teléfono donde pueden pedir su cita al 91 445 0004. Bueno, y Rosa Belmonte, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, hay mucho material, pero como Occhi Diario ha ido haciendo el censo de los trinques, al aparecer ayer los 200.000 euros de monedero, que uno, algunas de las coimas de monedero, bueno, lo primero, la primera cuestión, en teoría, la Fiscalía General del Estado, ante esa revelación, debería proceder a la denuncia de monedero. Sí, bueno, vamos a ver lo que da de sí el pollo Carvajal. Pero es que 200.000 euros son calderilla, es mucho dinero para cualquier ciudadano particular, pero son calderilla al lado de los 8,3 millones de euros que nosotros, desde hace 10 días, estamos publicando que Ecuador ha dado a las sucursales, a cooperativas podemitas. Dicho por Ecuador. Dicho por Ecuador, probado documentalmente, y lo está investigando la Fiscalía de Ecuador. El problema es que cuando se cuenta en este país algo de gentuza de Podemos, pues no pasa absolutamente nada. Las teles, casi todas las radios, la suya es una excepción, afortunadamente, casi todos los periódicos, pues lo callan, ¿no? Pero estamos hablando de 8,3 millones de euros, no dados por Venezuela, que lo de Venezuela ya lo sabíamos. Venezuela le ha dado muchos millones de euros, muchísimos, muchísimos más de los que se ha contado a esta gentuza de Podemos. Es que estamos hablando de Ecuador. Solo Ecuador, que sepamos y hayamos podido probar nosotros hasta el momento, ha dado 8,3 millones de euros a Podemos, a cooperativas de Podemos, a asociaciones de Podemos, la última es el famoso CEPS, sabíamos que... Bueno, yo aquí cuento cómo empiezan desde el año que llega al poder, Hugo Chávez, el mismo año ya están trabajando con el licobrando, un catedrático valenciano, Claro, el de CEPS, el de CEPS, como se llama, viciano, ¿no? Sí, desde el principio, desde el principio cobran para destruir la democracia y lo consiguen. Y como les ha ido bien, el primero que se planta, nada más tomar posesión, el nuevo gobierno de Sombrero Luminoso en el Perú, el tío ese, como dice... El analfabeto Pedro Castillo. El analfabeto total, no sabe ni leer, ni escribir, ni hablar, pero total, no ha aprobado las suposiciones de maestro, no ha sido maestro nunca, es un diligente sindical de allá del Ayacucho y tal. Bueno, horrible. El primero que se planta en Lima, llevaba un día en el poder a ver a la vicepresidenta Dina Dinamita Boluarte a pedirle pastas monedero. El primero. Pero bueno, estos tíos no perdonan a un país pobre, ni mediano, ni rico. Trincan de todas partes. CEPS sabíamos que le había dado tres y pico millones de euros, al menos, porque seguro que ha sido mucho más a CEPS, que fue el germen de Podemos. Pero es que ahora sale 1,4 que le dio Ecuador. O sea, es una cosa... Y la fiscalía, de brazos cruzados. Una cosa... A ver... Es que Podemos es como esos que venden la Torre Eiffel o el Puente de Brooklyn. O sea, y hay países que le compran la Torre Eiffel y el Puente de Brooklyn. Y luego sale esa persona que echenique, cuando le preguntan por el asunto, diciendo, no, usted no es un periodista de verdad. Cuando preguntó al chico de Alerta Digital. Y luego con la cantinela de siempre de, son las cloacas que están intentando destruir a... Habló la vaca y dijo, mu. A Podemos. O sea, no me fastidie. Es decir, que hay informaciones. Es decir, habrá cloacas también, que no digo que no, pero bueno, también hay informaciones. Pero hay una cosa añadida. Es decir, no han hecho otra cosa más que robar desde antes de nacer. Porque ya con otro nombre ya robaban. Hombre, ir al tercer mundo a robar me parece muy feo. Y Leopoldo de Bélgica. O sea, es que han robado en Bolivia, han robado en Venezuela, han robado en Colombia. Han robado en Bolivia, donde es un narcoestado ya. Seguramente en Cuba también. Han robado en México. Quieren robar en Perú. Es que no... Nicaragua. Argentina, con los Kirchner. También grandes... Parece el principio de 300 millones esto. Es verdad, es verdad. Pero en cualquier caso, a mí lo que me llama poderosamente la atención es que yo creo que cobrar dinero de un Estado extranjero para involucionar España... Siendo un partido político, un delito. Es un delito, es que es un delito. Sí, sí. De lo grave. Bueno, hay más asuntos, ¿eh? Sí, y hablando de Podemos, hoy tenemos... Bueno, Irene Montero es noticia. Es noticia por varias cuestiones, ¿no? Que tiene su departamento pendientes. Pero hoy, por ejemplo, en el diario El Mundo, Madueño habla precisamente de la inacción, bueno, el silencio de Irene Montero respecto a esa investigación que se está desarrollando en Mallorca por otra cuestión que ha seguido también muy de cerca, Eduardo, que es esa prostitución, esa red de prostitución y explotación y extorsión a menores tuteladas, ¿no? Dice hoy Madueño que Irene Montero muestra prudencia con la prostitución de menores en las Islas Baleares y prefiere dejar la investigación sobre los abusos a las niñas de Mallorca para que avance sin injerencias ideológicas. Lo mismo que guarda silencio sobre el rapto y explotación como esclavas sexuales de miles de niñas en Colombia por las FARC, que es el partido o banda en la que está inserto como abogado, nada menos que Enrique Santiago. Hoy nos cuenta... ¿Es que no entiende el significado de la palabra injerencia? Ella hace injerencia cuando le conviene, ya sea con Rocío Carrasco o con cualquier ridiculez. Hoy cuenta Carlos Cuestano que hay diario que el asunto del abuso perpetrado por el exmarido de Mónica Oltra va a llegar al Pleno, al Pleno de Política General en Valencia, precisamente porque el Partido Popular va a pedir la dimisión de Mónica Oltra por esta cuestión, porque ella era la consejera de Igualdad, aparte de la mujer del abusador en este caso, ¿no? Es que esto es la mujer del César, de verdad, ¿eh? En el día de hoy, la primera, esperemos que no sea la última indemnización que le han dado a esta chica, que se la ha dado la consejería de Mónica Oltra, le ha dado 1.700 euros a la abusada por su exmarido. Bueno, cuando estaba abusando de ella, era marido de ella. Era marido y vivían juntos. Y vivían juntos. Y le ha dado 1.700 euros. Me parece poco dinero para la salvajada que hizo el marido de Mónica Oltra sobre esta chica, ¿no? Pero hay además un elemento siniestro. Hoy también, no os parece si es el mundo o quién, lo veo de madrugada, ya ni me acuerdo de dónde lo veo, están, que es el último esfuerzo que van a hacer, que yo lo seguí hace tres años en el mundo todo un verano, las feministas del PSOE, tratando de impedir que al sexo le llamen género. Porque con buen criterio dicen, si esto del sexo es una opinión y no es un hecho biológico, adiós feminismo y, por supuesto, hay que renunciar, empezando por la ley de violencia de género, que es violencia de sexo. Pero todo eso lo ha aceptado el presidente del gobierno. ¿Cómo? El presidente es el que está más contento. Lo ha aceptado la oposición. Y el seguro constitucional, que es peor. Y lo ha aceptado la oposición. Que hay una ley que firmaron todos contra la... Vox no estaba entonces en el Parlamento. Todos. Igual que la memoria histórica. Pero vamos a ver. ¿Pero cómo que el sexo es opinable? ¿Cómo que es fluido, trans, trons, pus, pas, plos? ¿Pero qué me dice usted? Entonces, además, ¿por qué una mujer, si no se sabe si es mujer o qué, puede condenar a un tío que no se sabe si es hombre? Claro. Y que puede opinar distinto en el banquillo de los acusados. Pero que la revista de Lancet tuvo que pedir perdón por poner en la portada la palabra vagina. Pues si no la dicen continuamente. Hay, por cierto, un artículo muy interesante de Lucía Echevarría que a mí me ha sorprendido. Ella es que está muy obsesionada con el asunto. Bueno, pero está muy bien construido. Y es verdad que aporta información sobre precisamente la ley trans y la disforia de género. Y recoge los testimonios de algunas asociaciones de padres y madres feministas que están introduciendo esa ley o esa normativa en las escuelas. Y le pregunta a una de ellas. ¿Es exagerado si yo digo que los profesores están obligados a comunicar a las instituciones que una niña juega todos los días al fútbol y va con pantalón corto y con el pelo corto? Y le dice, no, no, no está usted exagerando. Nuestra obligación es informar a las instituciones de esto. Bueno, hay un elemento añadido que yo lo cuento aquí, que lo me enteré cuando estaba preparando lo de la vuelta al comunismo. A un niño extremeño, con siete años, empezaron a hormonarlo. Y fue paseado por las televisiones, sobre todo en Extremadura, a Castilla y León, y a Castilla y La Mancha, y a Andalucía, como modelo de éxito, porque el niño con nueve años decía que Kevin estaba siendo Pepita. Dice, pero vamos a ver. Pero es que en la ley de la pilijuerga, la alegría, o sea, hay que empezar a, con seis años, hay que empezar a informar a los niños del género. Porque es cuando se tiene conciencia sexual. Pero bueno, pero con el cacao mental que tiene uno en la adolescencia, solo falta que te den chalé de gasolina al fuego. Yo estoy segura de que yo, con este estado de cosas, sería un tío ahora mismo, un tío muy bajo. Eso sí, pero sería un tío. Como que muy bajo. Sería un señor bajo. Sería un tío muy guapo de Murcia. Cuando yo era pequeña, quería ser un chico, evidentemente, y jugaba al fútbol y llevaba el pelo corto y me encantaba cortarme el pelo en la barbería. Pues tu caso lo habrían comunicado los profesores a las instituciones. No habría caído en el asunto que al final... Y además no se lo habrían dicho a tus padres. Claro, al final del artículo, Lucía Echevarría cita el libro de esta chica sobre la locura de la transexualidad, sobre que los niños ven influencers, gente en Instagram, y dice, ah, pues qué guay, yo también soy transexual, ¿no? Y en realidad, si le dices, cuál es la diferencia entre ser homosexual y transexual, no la saben, no la saben. Hombre, es una inclinación que yo tengo, pero tú tienes inclinación. A ser mujer, a cambiarte de sexo, pues no sé, pero he visto, porque es eso, se ha multiplicado por 10 el número de transexuales en Estados Unidos. Contaba Cayetana, que creo que la tienen mañana, en la presentación del libro de Pablo de Lora, El laberinto del género, que es un libro maravilloso en este asunto, que había oído una conversación entre niñas pequeñas, que decía una, yo soy bisexual, ¿y tú? Y la otra dijo, pues yo todavía no lo he pensado. Claro, porque además no lo he pensado. Claro, tengo que, ¿qué soy? ¿Qué soy yo? Mañana te lo digo. Pero bueno. Bueno, está pensando ahora mismo Sánchez quién es el señor X en el caso Gali, que es la pregunta que le ha hecho Pablo Casado en la sesión de control. Te has contado del chiste que hizo Cuca. Gali, X, X, eh. Doña Cuca. Sánchez. Nos escuchan en estas cortes a las cosas concretas. Ayer, por ejemplo, ¿qué hicimos? Aprobamos la subida del salario mínimo interprofesional. Aprobamos una ayuda a la Isla de la Palma. Aprobamos la prolongación de los ERTE hasta febrero del año 2022. Señoría, hacemos política en beneficio de la ciudadanía. Porque si la pandemia la hemos sufrido todos los españoles, la recuperación económica tiene que llegar a todos los españoles y, en particular, a aquellos que más han sufrido y son más vulnerables y necesitan del abrigo de la política. Eso es lo que estamos haciendo, señoría. Política útil, hacer a España avanzar frente a esta pandemia. Y nos gustaría, señoría, que el Partido Popular y usted mismo también arrimara el hombro y ayudara, por una vez aunque sea, a su país, pues haciendo cosas que creo que son de perogruyo. Y es cumplir con la Constitución, cumplir con la legalidad democrática. Ustedes la semana pasada perdieron una votación para tratar de cambiar la forma de elegir a los jueces en el Consejo General de Poder Judicial. Por tanto, acepten que están ustedes en minoría, que han sido derrotados en las urnas y, por tanto, cumplan con la Constitución y la legalidad democrática. Abandonen, señoría, la insumisión constitucional. ¿Qué me dijo es? Son ellos los que se cargaron en la Constitución, que sigue vulnerada, que dice que de los 20 miembros del Consejo tienen que ser 12, 12 elegidos por los jueces, 4 por el Congreso y 4 por el Senado. En la Ley Orgánica del Poder Judicial del 85 lo pervirtió Felipe González. Guerra se jactó, Montesquieu ha muerto, dijo. Bueno, y eso ha ido a peor, a peor, a peor. ¿Y salvo el tema del voto de calidad del señor García Playa, que era el presidente del Constitucional? Sí, señor. Alguien que sabía de derecho. Está respondiendo Pablo Casado. ¿Puedo hacer las cuentas públicas para cuadrar un presupuesto radical a martillazos? ¿Sí o no? ¿Va a presionar para que se juzgue en España a un golpista y a defender la justicia y a no indultarlo? ¿Sí o no? Si no está dispuesto a defender a España de delincuentes y de la crisis económica que usted hace ha empeorado, váyase y déjenos a los demás a hacerlo. Bueno, es que este es el gobierno de la ETA, este es el gobierno del golpe de Estado catalán, que encabeza a Pedro Sánchez abiertamente. No sabe ya cómo dirigir al aragonés, es el que es medio lelo, más que aragonés debía ser moldado, digo, transnistrio. Aragonés con acento invertido. Sí. Y García con acento invertido. García. García y a Aragones. A mí me gusta la pareja que forma con la presidenta gigante del Parlamento. Bueno, es verdad. O sea, cuando van los dos juntos parecen de un cuento. El dúo, no, gigante y cabezudo. Sacad dos cabezas literalmente. Sí, gigante y cabezudo, pero el cabezón de él es gigante y cabezudo, ¿eh? Ella es como Ada Colacao. Es una, las llegantas que dicen en Cataluña, es la lleganta, que siempre va así. ¿Sabes? Era muy mala la lleganta. Yo recuerdo que me chocó que un año, porque para dar más sensación de altura, los brazos los llevan colgando, no llevan arma. Entonces, cada vez que se movía, que baila, la lleganta baila. Bueno, le di una vez una leche con esa mano de cartón piedra a una pobre criatura que la hospitalizaron. ¿Ah, sí? Pues claro, da media vuelta y había un niño de ocho años o lo que sea. ¡Bah! Pero se tuvieron que llevar al hospital. Hablaba, Sánchez Federico, de las ayudas que ayer se aprobaron en el Consejo de Ministros de la Palma. Hoy llama la atención la denuncia que hace Melisa Rodríguez, la exdiputada de Ciudadanos. Que es canaria. Que es canaria, efectivamente. Dice 10 millones y medio a la palma, 56 millones a Plus Ultra. O sea, nos recuerda lo que supuso ese rescate. La verdad es que ha estado muy acertada en ese... Y 50 para Errejón, para no sé qué estudio. Esos suyos. Y los de Cataluña. Claro. Bueno, y 452 para el Ministerio de Irene, Irene, Irene a Montero. 452. Sí, sí, sí. Que es 40 y... ¿Cuántos? 45 veces más dinero que la palma. Pero el problema de fondo es que además... Digo, vamos a ver. El maravilloso espectáculo, como dijo Maremoto. Reyes Maremoto dice, este maravilloso espectáculo que va a llevar a mucho turismo. ¿Por qué turismo? Se han perdido la agricultura. No va a haber quien edifique allí en bastante tiempo. En bastante tiempo, en siglos. ¿Cómo en bastante tiempo, en siglos? Arruinaos. Lo único, es verdad, que claro, si no te tocara... Dice, hay que ver. A mí me gusta ver estas cosas porque entonces te pese. Tengo razón, Greta Zombie es un imbécil. El hombre no tiene ninguna capacidad. Ha vuelto. Bueno, bueno, pero qué miedo da. O sea, tú la oyes hablar y empiezas... Blablabla... Y la gente la jalea, es como una secta. Yo siempre espero que de un momento a otro empiece a dar vueltas... Y le vomite a ver de AMLO o alguien así. Pero que da mucho miedo verla. O sea, mira el vídeo, da mucho miedo. Sí, sí, siempre he dicho, si esta tía tiene que estar encerrada, que le vayan a dar clase a domicilio. Está mal de la cabeza. Sí, pero los padres están muy bien del bolsillo. No se meta usted. No, no, no. Eso no es razonable. Una loca como un cencerro. No, pero lo peor es que le hagan casito. Que le han estado haciendo casito. Teresa Rivera, la que está reñida con el peluquero, es una gran fan. Se empeñó en traerla aquí. ¿Os acordáis? Sí. Hubo que traerla un poco más y la tiene que traer a Nado Ortega Smith a través del océano. Sí, sí, sí. Por supuesto, hicieron falta barcos, aviones, el tren de Lisboa, para que llegara la zombi, la lerda esta, la niña tarada. Que lo que tiene que hacer es el bachillerato de una vez. Lo que tiene que ir es a un centro para que la traten, porque está mal de la cabeza. Y lo digo con todo el respeto del mundo a las personas que padecen enfermedades mentales. Sí, pero repito, los padres están cada vez mejor del bolsillo. Sí, claro. Porque además también hacen asesorías, que es el chollo, donde se ha metido Pablenín, que es que certificará, hará asesorías, asesor, después del palizón que le metió Ayuso en Madrid. Dice, es que soy asesor político. Dice, no, querrás decir que estás en la ruina política. Qué tío. Bueno, Federico, si te parece, nos vamos a ir a Caledonian, ¿vale? Sí, que por lo menos ahí parece que no han comprado los marqueses, la marquesa de la mesa y los antiguos marqueses. Parece que no, que se han ido con Carlos Bardem y compañía. Ah, sí. Sí, esa parece que es la nueva vivienda, casi hacienda, calles privadas. Como está el mercado inmobiliario en Madrid, la verdad. Es que cuando te dan dinero en Ecuador, en Venezuela, en Colombia, en Perú, en Bolivia, en México, en Argentina, claro, tienes que invertir. Bueno, pues nos vamos a ir a Caledonia. Tenemos dos promociones en Madrid ahora mismo, Federico, una en la calle Javier Ferrero, muy cerca de Pradillo, al lado de la Colonia de Prosperidad, en una zona céntrica extraordinaria, muy cerca del Parque de Berlín, que estos días también es noticia, desgraciadamente, por la suciedad que se deja allí en los botellones, ¿no? Y también en los altos de Aravaca, en el hipódromo, en los altos del hipódromo, casas individuales, sostenibles, con jardín, ventanas exteriores y todas ellas insonorizadas. Son, por supuesto, esas promociones de lujo de caledonian.es. Pues, ¿a quién le mandamos, Colacei? ¿Al Papa Francisco? Bueno, a Alejo Vidal Cuadrasco. Alejo, que esto le hace falta, ¿eh? Pobre Durne. Casi que a Edurne, Uriarte. ¿Cómo que a Edurne? ¿Cómo que a Edurne? Si parecía Carlota Corredera. En el papel de Durne y entonces me muero. Un moderador. Pequeña, pequeña. Un moderador. Tiene que moderar un poco o fingirlo. Pero si era Carlota, si le fachó el charlo y dice, ¿pero tú estás a favor de Rocío Carrasco? No, pues fuera. No diría, ¿pero qué me quieres decir con eso? Pero tú viste cómo le corta. La verdad es que el momento es extraordinario. Y además con quién fue a topar, con Vidal Cuadras. El momento es extraordinario, ¿eh? El momento es... Mira, yo es que además, como Alejo tiene gracia, creo que nunca ha tenido Durne, tiene muchísima gracia. Un año en lo de Albarracín, cuando fundamos todo este tinglado hace muchos años, contó, bueno, acabamos, yo es que me dolía la tripa, contó la repoblación por osos transilvanos que hizo Puyol del Pirineo catalán. Sí, los osos transilvanos. Llega a haber osos que trajo de Transilvania, con buen colmillos, claro. Pero llevaba gitano. Bueno, hasta 4.000 estaban. Primero para proteger al oso de los nativos, porque lo que hicieron los catalanes de Jerónimo cuando venían los osos es tratar de matarlo. Dicen, este oso matará a nuestras ovejas y tal y cual. Y después, para proteger a los nativos de los osos, porque el oso por naturaleza es oso, y estos transilvanos tienen una leche tremenda. Entonces, la salida del oso, cuando vio que iban a por él, los osos, fue largarse a Francia. Pero claro, entonces no repoblaba el Pirineo catalán, porque ya sabes la cosa aquella. Y entonces, tenían que acercar a los osos por el norte y por el sur, y que tampoco se fueran a Huesca, porque no era plan la inversión. ¿Y cómo lo contaba? Y entonces, cuando Alejo decían, y entonces, el oso, que era oso, oso, veía una oveja, ¡oh! Y pues ya, ¡ay, suano, potser! ¡ay, suano, potser! ¡ay, suano, potser! ¡Sangueñat! Transilva, es un criminal, lo subcriminal. ¿Y qué hacemos, presidente? Le decían, no sé. Y ahí es donde se cree que entró la bruja Avelina, para verla. ¡Ase huevo negro! Claro, porque ahí empezó a frecuentar. Y en Andorra, que es uno de los sitios donde se iban los osos, debían ser los contrabandistas, venía Drácula, pues ahí conoció a la bruja Avelina, que le sacó el huevo negro. Cuando lo vio negro, huyó al huevo. Esto ya lo conté yo en el mundo. Es que es buenísima, es buenísima. Y además es una señora extraordinaria. Oye, oye, pues vamos a mandarle el colacel a Alejo, sí. Alejo y a la bruja Avelina. Ah, pues pensaba que ibas a decir. No, 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 Alejo, Alejo. No, a Durne nada, a Durne, que le den una beca. Venga, Lucía, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Federico. Qué maravilla volver y hacerlo con la mejor energía que nos aporta la mejor suplementación, la que nos cuida desde dentro, para que eso luego se note desde fuera. ¿Y cómo se hace eso? Pues confiando en los mejores, confiando en los profesionales de Mundo Natural que nos ayudan a combatir el envejecimiento de la piel, el descolgamiento, la flacidez, con la ayuda de los antioxidantes más potentes. Los que se incluyen en Colacel Antiox. Fijaos, nos aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidante como resveratrol, el extracto de granada y sobre todo la vitamina C que contribuye a la formación de colágeno para que nuestra piel lo note. Es tan potente que una sola toma diaria equivale a tres envases de otro producto. Así son en Mundo Natural. Así que pregunten a su farmacéutico dietista, llamen al 914460000 o si lo prefieren, teclen www.farmaciamundonatural.es. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Alquiler seguro. Alquiler seguro, Federico, es la manera de ver la vida de color naranja, que es la garantía de ese cobro a final de mes, la garantía del mejor inquilino de la morosidad cero, la garantía de alquiler seguro. Si quieres ver la vida de color naranja, llama ahora al 910-775-775-910-775-775-775-alquilerseguro.es. Bueno, una pausita y enseguida seguimos. Continúa la sesión de control, luego en el PPS irán a la convención. Hoy toca Madrid. Hoy toca Aznar y Sarkozy. Sarkozy lo puede detener. Sarkozy, o sea, que traigan a Sarkozy Es una metedura de pata O sea, un tío que está condenado por corrupción Y que tiene más juicios por corrupción Y que ha creado el Catarse en Germán Sí, sí, sí Pensaban traer a Pinker, a Ana Pelván Y todos esos le han dicho que no Pinker le ha dicho que estoy bailando A mí Sarkozy políticamente... Bueno, el tiempo, fíjate Hoy es San Miguel, San Rafael y San Gabriel Fíjate la cantidad ¿Cuánto arcángel? Nuestro Miguel, que también conoce bien Eduardo, Miguel Ángel Pues fíjate hoy Y nuestro Gabriel Y nuestro Gabriel Albiac Albiac, sí No confundir con Fidel el ser de luz No, no con el otro Albiac Bueno, pues felicidades a los Migueles, Rafaeles, Gabrieles, etc Y hoy, igual que ayer Chubascos en el Cantábrico, Cielo Raso en el resto de España Salvo, naturalmente, en la isla de La Palma En Madrid, 24 de máxima La máxima nacional en Córdoba y en Sevilla, 32 Y la mínima en León, 6 graditos Repsol te ha ofrecido la información del tiempo ¿Qué es para ti la reforestación? En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo A compensar emisiones de CO2 en España A través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol Que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo Si quieres saber más acerca de la reforestación Entonces, todo tiene que estar tasado Y además, tásatelo tú Que no te lo tasa el banco Efectivamente Pero es que es verdad Pero para saber si algo es bollante o es láser Pues InfoCif Podemos entrar en una empresa Participar, vender o simplemente rastrear Bueno, pues podemos usar InfoCif Solo con buscar empresas dentro del menú Y tecleando el nombre de la compañía De la que queremos información No se la pierdan Bueno, pues ahora más que nunca Es muy importante minimizar el riesgo En nuestras operaciones Con proveedores o clientes Y para financiarlas Claro está, tenemos a GEDESCO Bueno, ¿y la bolsa hoy cómo anda? El IBEX 35 ha amanecido en verde Federico, el selectivo madrileño Gana un 0,67% en estos momentos Y se mantiene por encima de los 8.800 puntos Además, el INE acaba de publicar El dato del IPC de septiembre Que desvela que el alza de los precios No cesa la inflación Alcanzó en el noveno mes del año El 4% Lo que supone su tasa más alta en 13 años Impulsada por la escalada de los precios de la energía Y también por los carburantes Pero ojo, que también estamos viendo Que la presión inflacionista Es generalizada en el país Porque si ya vemos el dato De la inflación subyacente Que no incluye ni productos energéticos Ni alimentos no elaborados También ha subido hasta el 1% Ese indicador El gobierno de momento no le da importancia Bueno, es más Sube el salario mínimo interprofesional Con lo cual más inflación Sí No más empleo Ese va a ser el gran problema De las economías europeas Y especialmente de la economía española Desde luego Para decir, porque los salarios No van a subir acorde a la inflación Y eso va a provocar Una caída de la calidad de vida De los españoles Tremendas Es otro lío que tiene Nuestro presidente Sánchez Esto es el comunismo Prefiere parados A los que darles algo Que gente que cobre poco Pero que viva de su trabajo Una vez que el otro día Yolanda Díaz dijo Que está científicamente Demostrado Que la subida del salario mínimo No ha provocado ninguna catástrofe Y están las pymes Las pobres Echando gente O no pudiendo contratarlo Porque no se pueden permitir Porque claro No son esos 25 euros de más O 15 euros de más Es decir El coste social es mucho mayor Para el empresario Por lo menos el doble Pero sobre todo Es al revés Científicamente está demostrado Que el comunismo no funciona Ya, ya Pero es que ya dice Científicamente Y se queda tan tranquilo No, no Pero es genial El otro día Cuando en la fiesta del PC Cuando dice Que España se equivocará Si no se reforma La ley La reforma laboral Dice Pero tía Si estás tirando de los ERTE Es que solo una cosa De la reforma laboral Y de Fátima Báñez Y está el presidente Del gobierno Jactándose De que han aumentado El tiempo de los ERTE Hoy lo ha vuelto a decir De que es la reforma laboral De Fátima Báñez Bueno, pero además Que hay que decir Que entonces tenía una lógica El ERTE era un paso A otra cosa Este ERTE Es un ERTE Un ERTE en la nevera Lo que está haciendo Es impedir Que cierren Los que tengan que cerrar Vayan a concurso Los que vayan a ir Que ya tenía que haber ido El año pasado Y empezar Sobre otra base nueva Una base sana Pero que es lo que tienen Las empresas El ERTE Es congelar Una empresa en crisis Aplazar el bofetón Sobre la base De subir la deuda Veintitantos puntos Y ojo Y dar dinero Que hay que devolver Que esto es una cosa El otro día Lo comentaban A propósito Del terremoto de Lorca Que están ahora Cobrándoles Y multándoles Por no devolver El préstamo Y dicen Pero si era una ayuda No era un préstamo Que es lo mismo Que han hecho con esto Dice Como que ayudas ¿Ayudas de qué? Si hay que devolverlas Con intereses ¿Vale más? ¿Te lo daría más barato Un banco? Igual que a Casado Quieren hacer Jefe del Ministerio De la Oposición Y que ahí se quede Pero claro Si esto está inventado Además que cuando Peces Barba Era tremendo ¿Te acuerdas Se le volcaba el sofá? Porque había Algazado Fraga Y peces eran 130 kilos Que le cayeron encima A Felipe el 23F Pensó que no vivía Pero no por tejero Por peces Mal bicho Por cierto Hablando de los recursos El país Pública Una información Que a mí me ha llamado La atención Y es el acuerdo Al que habrían llegado Los magistrados Del Constitucional Para revisar La prisión Permanente Revisable Eso sería Que han propuesto Los izquierdistas No digan progresistas Diga izquierdistas Si eso ocurre Eso es un acto De prevaricación Repugnante Para Para A los 15 17 años De la pena Revisar Cada uno De los casos Para dejar La puerta abierta A la reinserción De los asesinos Múltiples De sus hijos Los violadores Que derogue La ley De prisión Permanente Revisable ¿No? Digo yo ¿Para qué Necesitan el Tribunal Constitucional? Lo gracioso es que dicen El sector progresista Son Siol La Roca Y otro Dice bueno Este es el sector rojo De toda la vida Que está contra España Y la Constitución Siol es más malo Porque parece que es bastante listo Yo lo peor de los malos Es cuando son listos Este es listo Es un vacígalupo Es que lo malo Pero ya sabes Que Podemos dice Que hay un sesgo En la judicatura Y tanto que hay un sesgo Como que ellos no están En la cárcel Si no hubiera un sesgo Estarían en la cárcel Bueno y el que estaría Fue el abogado del narco O sea que es Garzón Y la fiscal general del estado Que es la novia Del abogado del narco Pero ¿Dónde se ha visto eso? O sea Pero ni con el Chapo Guzmán Ni AMLO Hace una cosa así ¿No hemos hablado del Papa? Ahora mismo Hacemos una pausa Y escupimos sobre su sombra Bueno Pues Teodoro García Gea Está preguntando ahora En la sesión de control A ver, a ver Está preguntando La ministra de empleo Yolanda Yolanda Díez Díaz Díaz Pero de Díaz Díaz Me pasa como con Susana Y Rosa Rajoy lo hacía Pues era tan malo Y es tan malo Señor García Gea Voy a contestarle a su pregunta Que me parece bastante seria Fíjese También Hablamos de beneficios groseros Cuando cuatro grandes empresas Concentran los beneficios De las mismas Y hay multitud de familias En nuestro país Que no pueden afrontar O tienen dificultades Para pagar el recibo de la luz Y fíjese Señor García Otero Gea, perdón Le voy a dar un dato Que usted puede cotejar En Eurostat Los beneficios sobre ventas De las eléctricas españolas Se sitúan En el 18,5% La media europea Es del 10,5% Y la media alemana Es del 5,6% Pero le voy a dar otro dato Que es del Banco de España Los beneficios sobre ventas De las eléctricas españolas En relación A todas las empresas De nuestro país Es del doble Supongo que a usted Esto le preocupará La media De una empresa Eléctrica Española En beneficios Triplica La media De una alemana A mí me gustaría Que usted piense Por qué Seguramente Que usted coincide conmigo Que esto es un problema Para las familias españolas Que no hacen más Que perder Poder adquisitivo Y también Para las pequeñas empresas Que pierden Competitividad Señor García Egea Termino con otro dato Que le he dado el otro día No solo son beneficios Son también dividendos Y en esa empresa Cuyo último lote Vendió El Partido Popular La empresa pública Endesa Por 7.000 millones de euros Sus accionistas Se embolsaron En 10 años La friolera De 27.641 millones de euros En dividendos Silencio por favor Yo ya entiendo Por qué hace esta pregunta Y de qué lado Están ustedes Pero déjennos Que nosotros Defendamos A la gente Y a nuestro país Como estamos haciendo Y ustedes Sigan haciendo De abogados De las elecciones Esta está en contra De los beneficios Porque esos que se reparten Son millones de accionistas Pero luego hay que Esta lerda falsaria En la factura de la luz El 60% Lo cobre al gobierno Son impuestos 65% No quite cargas Peajes Impuestos O sea Son impuestos Y pagar a los mineros Asturianos O leoneses O sea Que eso estaba Dentro del Y las cuotas Y las renovables Y a Bengoa Que hay que rescatarla Otra vez Y el CO2 Que hay que decirlo Que eso no va Al medio ambiente Eso va a los burócratas De Bruselas A los eurócratas Y luego hay que decir Otra cosa Iberdrola Buena parte De su actividad Iberdrola Creo que factura 40.000 millones al año Puede facturar Fuera de España 30.000 O 25.000 Con lo cual Buena parte De los impuestos La mayor parte De los impuestos De Iberdrola Por poner un ejemplo Proviene del extranjero De su actividad En Estados Unidos En Escocia Amancio Ortega Con la pandemia regular Pero ha ganado Muchísimo dinero En su vida Empezó En los mercadillos De Orense Vendiendo Batas de boatiné Esta tarada Porque es una tarada El día que quiso Explicar los ERTE Entre ella Y escriba No lo pudo conseguir No sabe lo que es un ERTE No sabe lo que es Nada Además Eso creo que lo publicaste Tú Se había puesto Tres másters Supongo que en economía En cuanto le preguntaron Por los másters Los borró Una falsaria total Le da cuatro cifras Y le parece Que con eso ha contestado Vamos a ver Vas a bajar los impuestos Que son los que Están en la factura Y la mejor valorada Lo mejor era la cara De Calviño Al lado Escuchándola Bueno es que Calviño Es como un lladro falso Tú te pones Al lado De esta alerta Bueno al lado Estaba Rivera Que estará de acuerdo Con todo lo que dice Pero Rivera Que está peleada Con el peluquero No sé quién lo dijo El otro día Cada día más despeluchada Rivera es mala Como diría usted Hasta la hora de comer Y después todo el día Pero es malísima Pero es que además Con esos pelos Pero mala de maldad Con esos pelos Es la bruja piruja Es la bruja de día Y luego Otra situación Y es que En la Comisión Nacional De los Mercados Y la competencia Está su marido Es decir Su marido Tiene que Juzgar Cuestiones que atañen Al ministerio De su mujer Aquí La mezcla Como el abogado Del narco Y la fiscal general Del estado Y Pablenini La Pablenina Sí porque en el caso De don Santiago Pedraz Y Esther Doña Ahí no hay Conflicto de intereses Bueno ya verás Que hoy en la crónica Rosa Es que me ha enseñado Isabel De Lola de hoy O sea Ya no es que salga Un abogado de la audiencia Que tiene unos líos Con su primera mujer Más la segunda La que ha tirado Desde que se le ha aparecido La doña Y tal Pues así Sí pero el tío Va con el mismo jersey Que ella Él que ya no cumple Los 60 Está con la otra Que está a punto De cumplir Los 30 Y va La única persona Que se ha quitado años Los 40 no los cumple Perdón Los 40 no los cumple La única mujer Que se ha quitado años Se ha quitado años Desde que empezó Se ha quitado años Y matrimonios Dijo que uno Que se había casado En Londres Que eso no contaba Porque no era España Y hombre Pues vaya usted Siendo inglés casado A casarse en España Y verá Por bigamia A la que le cae Que no No Eso no cuenta ¿Te acuerdas cuando En Locke Hace 3 o 4 semanas Salía la ex mujer De Pedra Diciendo lo único bueno Que tiene es el pelo Bueno perdona No pero el tío Parece que ha hecho Un pacto con el diablo Tenía la casa Tenía la casa ya comprada Que la ha dejado tirada Como una colilla Y encima ahora dice Que es que el muerto Le dijo que se liara con este Pues ha tardado Un poco más Se compra en el piso Se casan Y deshace otro hogar Esa es la mejor declaración De todas Claro como el muerto Es como Jacotot ¿Te acuerdas A cuánta gente De cuánta gente Le echaban la culpa De los fondos reservados De todo Y era una buena Yo lo conocía A Mariano Jacotot Y era una gran persona Antes a Saporta Saporta Le echaban la culpa De todo lo que había pasado Y como ya estaba muerto Siempre hay un muerto Al que se le El diputado Pablo Cambronero Que es diputado Actualmente del grupo mixto Ha presentado una pregunta Por escrito Al gobierno Sobre Los vínculos De la Fiscalía General Del Estado Con el despacho De abogados De Baltasar Garzón Así que bueno Me imagino Que tendremos noticia De lo que le responda El gobierno A este diputado ¿De qué partido es? Del grupo mixto Es del grupo Yo creo que Cambronero Estaba en Ciudadanos Usted no es diputado De verdad No fue de los que Se salió del grupo Ah, sí Creo recordar Creo que fue así Es que me confundo Con Carromero No, no Carromero no Es diputado Carromero está En el ayuntamiento Es el peor enemigo Que tiene Ayuso En Madrid Es la mano Tonta de Teodoro Tiene un don Tiene el don De meter la pata Pero no está con Ayuso No, está en el ayuntamiento De Madrid con Almeida Y yo no sé Pepe Almeida ¿Qué hace con ese señor A su lado? Es decir Que es un peligro público Porque Este tío Es un peligro público Bueno Pues que es que Carromero es un peligro público Bueno, Carromero es una persona Es un diante Muy cercana A Pablo Casado Desde las juventudes Del partido popular Pero está haciendo El trabajo sucio Contra Ayuso Que tiene un control Sobre las juntas De distrito En Madrid Capital Importante Pero tiene el control Que le deja Almeida A tener Sí El otro día Se cargó a no sé cuántos Almeida Y ha contratado Cuatro comunistas Y ahora Madrid Central Es estupenda Le llaman Carmeida Imagínate Bueno Un balduero Vamos a tomarnos Un balduero Federico Vamos a brindar A que no se olvide Lo del Papa Sí Bueno Pero el Papa No vamos a brindar Todo lo que ha hecho Es que odia a España Y odia al catolicismo Pero hay que decir que Es que es así Que la conquista Lo que supuso Es que España Crease más universidades Que ninguno Otro país colonizador En ninguna parte del mundo Más universidades Claro Es que es una cosa tremenda Pero la evangelización O sea Que este se supone Que es el jefe De la iglesia católica Pero vamos a ver Que el catolicismo Es hispanoamérica Yo empiezo a pensar Que es el jefe De la iglesia satánica Él es misas negras Acabará dándole Con un martillo A la Santa Teresa de Bernina Un tío alabado por Podemos ¿Qué puede esperar? Como si se fueran A hacer católicos Los de Podemos Y un tío de Cristina Kirchner Bueno y un tío Que se dieron reportajes En Argentina En revistas De bastante rigor Y prestigio Que decían Que este señor Cuando era arzobispo De Buenos Aires Del gran Buenos Aires Era delator De las juntas militares Si es que Videla Era prosovietico Así como Pinochet Ríete de Pio XII Claro Pero hay una cuestión Que es terrible Él hace un prólogo En un libro De una machaca De estos siniestros De la teología De la liberación Donde dice Elogiando a Fidel Castro Conocido asesino Genocida Etcétera Homófobo Narcotraficante Etcétera Campos de concentración Homosexuales Que el comunismo Está contra los ricos Cristo también Mentira A Dios lo que es de Dios Y a César lo que es de César Está con los pobres Los cristianos también No El comunismo Crea pobres Pero ellos son ricos Claro Bueno Es auténtica basura Es un semianalfabeto Que además Trincaba la pasta De Telefónica España Ya ves lo que quiere la España Esta mañana Federico Te he oído Que había hablado García de Cortázar Al que yo le tengo Mucho aprecio Pero es que es jesuita Es jesuita Que los jesuitas Tienen como cuarto voto La obediencia Al papa Bueno pues fíjate Que dice El papa Tiene que pedir perdón Por sus pecados Claro Que los tiene Y muy graves No por los pecados ajenos Sí pero García de Cortázar Es español No no ya lo sé Pero que es jesuita Y tiene ese cuarto voto Que me ha sorprendido muchísimo García de Cortázar Es un tipazo Y es un tío No no Pero es un jesuita Bien esto Pero claro Un tipo decente Cuando estás a la desesperada Claro Es que a él le duele mucho más Si fuera Jerónimo Le daría igual Pero siendo jesuita Papa negro Papa rojo A García de Cortázar Siempre da gusto leerlo O a Carlos Rangel ¿No? Del buen salvaje Al buen revolucionario Ahí está todo Ahí está absolutamente todo Actual Mira ahora están con el indigenismo 200 años después de la independencia ¿Qué es el indigenismo? ¿El nuevo comunismo? Es el nuevo comunismo Según Díaz Ayuso Claro Pero es que no hay más que ver Perú No hay más que ver Perú Es que es verdad En Perú Fíjate No hay más que un 10% De indios puros Que no sean mestizos Un 10% En nombre de lo que llaman ahora Pueblos originarios Quieren cambiar la constitución Que la única legitimidad Sea la de los indios originarios Que dicen que son ellos Porque ahora se disfrazan de indios No han ido de indios En su puñetera y asquerosa vida Aparte que es incomodísimo En la campaña electoral Del sombrero luminoso Llevaba una tía Una tía Debe ser misa yacucho O algo así Pero con una especie de taparrabos Y pintada con unos colores Vagamente dorados Que ponían al lado Como si fuera El indio este De los estancos norteamericanos Que antes tenían un indio Ahí y ponían drogas Tabaco Bueno Estaba un indio enorme Los indios impresionantes Bueno Pues se ponían esta india Casi en taparrabos Que claro Arreglaba un poco Porque hay que ver A sombrero luminoso Bueno Todos ahora Disfrazaos Cada vez peor El sombrero que lleva Sombrero luminoso Es un sombrero holandés Que cogieron algunos españoles En el 17 Y estará pintado En algún cuadro Pero Él nunca llevó sombrero Nunca fue disfrazado de indio Nunca aprobó la oposición De maestro Este cristaliza En adoquín Pues todos disfrazados De indios Y ellas de indias Dices tú Y lo del poncho ¿Verdad? Sí Bueno Ayer Bueno Es que que vuelva el poncho Tremendo Quilapayún Los chalchaleros Los calchakis Los calchakis Mira Los nocheros de Anta Resulta que el hijo De los nocheros de Anta Lo van a juzgar ahora Por violar a una niña De 10 años Y a otra en manada De 19 O sea que el folclore Está muy mal visto Ya está en Argentina Madre mía Bueno Vamos Pero fíjense El día del país Cuando todavía no les hacía Jijijaja El Papa Francisco Cuando lo designaron Pontífice Tituló La sombra de la dictadura Argentina Alcanza al Papa Francisco El nuevo pontífice Es acusado De haber denunciado Dos sacerdotes De la compañía de Jesús Ante el régimen militar No solo fueron Dos jesuitas Denunció Y delató A cantidad de personas Según un reportaje Que hizo Ya digo Una revista argentina Muy prestigiosa Y esas personas Muchas de ellas Acabaron desaparecidas Muchas de ellas Acabaron desaparecidas Es el diablo Por eso es comunista Tú puedes hacer lo que sea Que si te pasas a su lado Te lo perdonan todo Oye Que Daniel Ortega Entregó a su hijastra Después de violarla A la guardia Y ahí lo tienes Por su mujer esa tan buena Y tan Valduro Federico Rosario Murillo Satanás también Y encima Escribe poesía Uff Ya verás Cuando descubramos Los libros de poesía De Esther Doña Que está No, no, no 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 Porque ha hecho un pacto con el diablo Parece que tiene O está muy photoshopeado O parece que tiene 30 años El tío No, 30 no Tiene 56 Vamos a tomarnos un Valduro Eduardo Venga, venga El mejor vino del mundo en el 19 No es Márquez de Griñón Rivera en el 20 Así que bueno Está el éxito garantizado Desde luego Valduro una cepa O Valduro seis años El que nos apetezca En el Club del Gourmet Del Corte Inglés Lo pueden conseguir O en valduroncasa.com Bueno Qué mejor símbolo de los lazos entre México y España Que la española más mexicana La señora de la ranchera Sin embargo El emperador azteca Monte Mozteanlo Niega cualquier nexo Y no ha invitado a España A la conmemoración de los 200 años De la independencia de México En cambio Si ha estado China Belice Francia Rusia Canadá O Italia En su auxilio Ha salido otro güey El papa Quien ha pido perdón Por los pecados cometidos Dice En la conquista española Después de publicidad Nuestros oyentes Preparan unas tortas Y unos tacos Para ambos A ellos no le cantarán En me gustas mucho Ándale 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 Pues vamos a ver Qué es lo que opinan Sobre esas declaraciones Del presidente de México Y del papa Sobre la conquista española Para España Es una gran honra Que los indígenas Iberoamericanos Se quejen A los ingleses No se les quejan Los exterminaron Si a nosotros Nos piden cuentas De lo que hicimos en América No sé por qué No vamos todos a Roma A pedirles cuentas También de lo que hicieron Porque al fin y al cabo Los íberos Y los celtas Estábamos por aquí Dando vueltas Felices de la vida Y llegaron unos señores Los romanos Que nos irían Unas carreteras Unas vías Nos harían Unos acueductos Unos bioductos El latín El derecho romano Pero éramos mucho más felices Los como íberos Y como celtas ¿Por qué no pide perdón Por la inquisición? ¿Por qué no pide perdón Por las riquedas acumuladas A lo largo de la vida Y la reparte entre los pobres? ¿Ustedes conocen Algún sacerdote Que está en la cárcel Por la pederastia? Este individuo Que ha hecho Que la gente Se entienda directamente Con Dios Sin olvidar Eso de la jerarquía Eclesiástica ¿A dónde quiere llevar A la iglesia? Que pida perdón Por sus pecados Y por las curas pederastras Y por toda esa Corfería Soy católica Pero desde que nombraron A este señor papa Es que voy a misa Y cuando Es más que cuando Confieso le digo Pero bueno ¿Cómo pusieron ustedes A este papa? Ay no, si no O sea El coronavirus La filomena Ahora la erupción Del volcán de la palma Para esta pobre gente ¿No sería bueno Volver a enterrar a Franco En el valle de los caídos? Otra vez así Así a modo de prueba Que igual oye Es una maldición Que nos ha caído Y ya está Sobre el tema Del congreso de los niños Yo que he sido profesora Les digo Que cuando se hace A niños Gurús O se les considera gurús Cuando estos niños Llegan a adultos Nos encontramos A gurús Con categorías E identidades De niños ¿Qué señora Montera? Usted hace en la prostitución De las Islas Baleares No llama No pregunta Y no dice yo Si te creo ¿Eh? Solamente llama Las cadenas de televisión Bueno Hay que El otro día Un diputado Del PP Gay Le dio un repaso Una petarra De Podemos No sea Podemos o más Madrid Si es que es lo mismo Son la misma banda En la asamblea ¿Eh? En la asamblea de Madrid En la asamblea de Madrid Y dice Ustedes Saben que el 95% De la prostitución Es de la trata Pero ustedes no hablan De víctimas De género Ustedes hablan De trabajadoras sexuales ¿Por qué? Bueno Que le pregunté a Lidia Falcón Yo cuento aquí Como el sindicato De prostitutas trans De Barcelona Es la que se ha hecho Con la izquierda unidad Hace que Que echen Que echaron De izquierda unidad Del partido A Lidia Falcón Que era la abogada De los primeros trans Que llegaron Que es cuando yo la conocí En Barcelona Los primeros transexuales La abogada del feminismo En España ¿No? La primera Que crea el partido feminista Pues la echaron Y encima la insultaron Bueno Es que No Pero lo de las niñas De Mallorca Realmente es un asunto Que ojalá Se llegue hasta el final Y si no Hidrase por los medios De comunicación Básicamente Lo que hicieron Esta cuestión Hubiera permanecido Oculta Porque el gobierno De las Islas Valer Tanto el autonómico Como el insular Han tapado Todo este escándalo Lo han tapado Y de eso sabe mucho Jorge Campos El presidente de Vox En Mallorca Esta mañana Hemos dado La pregunta de Campos Y luego la respuesta De la siniestra Barmengol Como la llaman Barmengol Barmengol Porque claro Es que cerraba A las 12 de la mañana Cuando obligaba Saltándose el toque De que era Pero varias veces Bueno Dio positivo en Alcoholemia En el año 2006 Y dice Que vergüenza Que vergüenza Que hagan estas preguntas Como que vergüenza Lo que vergüenza Es que usted lo tape Exactamente Pero es Bueno Fue la primera fan De Pedro Sánchez Con eso En fin Pues muchas gracias Quedas convocado A ver la semana que viene Cuanto hemos descubierto Que han cobrado La banda Podemita De otros Mañana Este atento A OK Diario Bueno bien Porque van a salir Nuevos actores En la película ¿Por qué Por qué nación Vamos Porque llevamos varias No, no Esto es solo Ecuador Ahora estamos centrados En Ecuador Y en Ecuador Son 8,3 millones de euros De momento Y mañana vamos a sacar Una información Llamativa Pues fíjate que Ecuador Es la única Que se está salvando Con Brasil De la ruina Y del comunismo Oye este Sí, sí Pero es que en Ecuador Están depurando responsabilidades Claro Nosotros hemos publicado El asunto en España Mandamos a Alejandro Entre las aguas A Ecuador A recabar toda la documentación Que nos daban La hemos publicado Y la fiscalía de allí Va a actuar Claro, claro Cosa que estamos esperando Que haga la fiscalía de aquí Sí, pues se espera sentado Bueno Una pausa Y continuamos Hacemos una pausa A ver qué nos cuenta Vanessa Nos hace el resumen De esta sesión De control Y luego Lo de la crónica rosa Sí, sí Que os tiene totalmente Bueno Es que este tío En la audiencia nacional Está El narcotráfico Tal y cual Un tío Que se expone En la pasarela De la De la popularidad Más estúpida ¿Cómo va a ser un juez Fiable Creíble Con autoridad? Bueno Están horrorizados Bueno La pregunta es ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Lo hace por vanidad Porque siempre ha sido más vanidad Que él siempre ha dicho Solo por vanidad Por vanidad Y cuando tú mandas tanto Y apareces tanto Te llaman Te llaman y te ofrecen Pero este tío Este tío Eh Una novia Con la que se iba a casar Ahora Y habrá cobrado por ello Bueno Hombre Este eres de plantilla Ya en el Ola Pero Este tío Le tuvo que apartarse De un caso Porque la abogada Era la novia Sí Y como le tiene ganas A la novia Y al caso En cuanto rompieron Quiso recoger Reanudar Y le ha obligado La audiencia A seguir apartado Del caso Pues en unos minutos Ahora con Isabel González Era una venganza Contra la ex Por haber contado Que se ha portado con ella Como un cochero Que me perdonen los cocheros Que no tienen culpa Sí, sí, sí Pues nada Que tenía comprada la casa Las sábanas La mantelería La vajilla La cubertería Todo con lo que cuesta eso Sí, con lo que cuesta Estaban en los regalos Y mira que regalito le hizo Es la mañana de Federico Con Federico Jiménez Losantos Bueno Vanessa Vamos allá A ver Qué es lo que podemos recoger De esa sesión de control Más bien del gobierno A la oposición Porque creo que son tan mal educados Que de la oposición A la oposición A la oposición Batet ya ha cumplido con su aviso Dijo que no se iban a permitir insultos Y así ha sido Ketigarat Buenos días Buenos días Vanessa Continúa el debate de la corrección Y el decoro de Meritxell Batet Horas después de que reprochara Sus señorías Ayer en el pleno Las formas empleadas Ha percibido por primera vez A una portavoz En la sesión de control Al gobierno Ha sido A la portavoz De Junts per Cataluña Miriam Nogueras Por decir que la detención De Puigdemont Ha sido un putiferio Lo que hemos visto estos días Es En boca de periodistas italianos Y periodistas españoles Un putiferio El prestigio de España Y la confianza De los socios europeos Penden de un hilo ¿Y qué está haciendo El gobierno El gobierno más progresista De la historia Frente a este golpe De estado togado? Aprovecharse Rendirse a este poder fascista Y colaborar con él Cuando les ha convenido Señora Nogueras Creo que ha Utilizado algunos términos Absolutamente inadecuados Para el decoro Y la dignidad de esta casa Como recordaba ayer Y por tanto Simplemente me permito Recordárselo Y no quiero interrumpir más La sesión de control No, no le voy a dar la palabra Ha obviado Batet Otras expresiones Que ha empleado Nogueras Como calificar A la justicia española De poder fascista Que pretende Dar un golpe De estado togado Persiguiendo Al independentismo Tras este Apercibimiento Ha pedido la palabra Pero como hemos escuchado Batet Se lo ha negado Tampoco le ha pedido Rectificar de cara Al acta de sesiones Como se ha ocurrido En otras ocasiones Con diputados de Vox Gracias Ketilla Hablabais hace unos minutos Federico De los abusos En Baleares Y en Valencia A esta hora Arranca en Valencia Al pleno En el que se va a votar La propuesta del Partido Popular Que pide la dimisión De Mónica Oltra Precisamente por la gestión Que hizo del centro de menores En el que su marido Abusó de una menor Antes de entrar en el Parlamento Lo ha valorado en exclusiva Para este programa Carlos Mazón Que la que es tratada Como una presunta culpable Es la menor Que sufre los abusos Por parte del marido De Mónica Oltra La que sale esposada Tratada como una presunta culpable Es la que sufre los abusos Por parte del marido De Mónica Oltra La que pierde la tutela Efectiva De la Generalitat Valenciana Es la menor Que recibe los abusos Por parte del marido De Mónica Oltra Y Mónica Oltra No dimite Y el presidente de la Generalitat No la cesa Pero lo que es peor Es que no se ha pedido Ni perdón Con un silencio atronador Del presidente de la Generalitat Bueno En el Parlamento catalán También ahora mismo Está teniendo lugar El debate de política general Con el foco puesto En las tensiones Entre Esquerra y Junts Fisura Que Salvadorilla Está aprovechando Con continuos ofrecimientos A Aragones Para aprobar los presupuestos Y por último Sobre la pandemia Buenas noticias para los clubes Porque a partir del viernes Se va a permitir El 100% Del aforo En los estadios de fútbol Y el 80% En los de baloncesto Porque son de interior Así se ha aprobado En el Consejo Interterritorial De Salud Más rápido de la historia Porque ha durado Apenas 20 minutos 20 minutos Vamos a ver Ya tenemos Isabel González Buenos días Un debate ¿Puede un juez de la audiencia Ser Mariquita Pérez Y al mismo tiempo Barbie Dominatrix Y al mismo tiempo Tirano de Bergerac Y al mismo tiempo Julieta Y Romeo Y aparecer Dejando Tirada Con la que tenía Ya comprada La mantelería Más la primera mujer Que habla pestes de él Y hay asuntos Feos En sus Papeles Legales Que aparece el tío De la audiencia Posando como si fuera George Clooney Cuando todo el mundo sabe Que George Clooney Es Enrique López Cuatro palabras El titular de Ola El poder Del amor Así titula La revista Ola En su portada La exclusiva Decía Rosana Pagada Por supuesto Rosy O sea Aquí va y de feis Nada Gratis nada El poder del amor Y luego El amor Del poder Pagada Pero además A un precio Me imagino Que bastante elevado Que no sé Si él cobrará Lo cobrará Ella Porque es autónoma De esta historia Autónoma Me refiero En régimen de autónomos Me da la sensación Porque no es nada autónoma Es que aparecen muy juntos No corre el aire Yo sé que vosotros Le estáis dando muchas vueltas A esa foto de portada En la que él aparece Con la mano Sobre la tripa De ella Yo no creo Que se vayan a meter En estos líos Pero mira El poder del amor Todo lo puede En cualquier caso Dos o tres frases Yo ya Pues hombre Recomiendo a los oyentes Que se lean el resumen Que hacemos de las revistas En Libertad Digital Porque No porque lo haga yo Sino porque clavo Las dos o tres frases Que me parecen esenciales De todo el artículo Federico De todo el reportaje La primera La primera La has mencionado Tú Dice El día Que en una fiesta Que le dice Después de conocer a Santiago Pedraz El marqués de Griñón Le dice El día que yo no esté Santiago es el hombre Que me gustaría para Esther Y luego ¿Cómo sabía que no iba a estar? Y segundo ¿Cómo sabía que iba a estar Pedraz? Pero que es peor Pero es que Sabes que ella ha escrito El libro del marqués de Griñón Ha escrito un libro Sobre el marqués de Griñón Que fue maravilloso Mientras duró Un libro en el que ella Cuenta un poco Cómo ha sido su historia Con la excusa del difunto Dice Pues como solo lo había leído Santi Le dije ¿Te gusta? Y me dijo Es que me gustaría Que también escribieras mi libro Es decir Es Annabelle Lee Es el poema de Alain Poe Se tumba la tumba Sobre él Y le dice Es un monstruo Oye Si le haces un libro al difunto Hazmelo a mí Que no Que estoy trabajando Oye Qué miedo Por la noche Estoy fascinada Con toda esta historia Luego habla de ¿Quién? Qué miedo ella ¿No? Que da miedo ella No sé Ella es la del cuchillo Pero si le está preparando Un libro y está vivo Metió en el calabozo Al difunto Le está preparando ya el libro Hoy yo me gustaría saber Me gustaría Poner un micrófono En la audiencia nacional Otra frase Pues que hace Pilates O sea Es que luego mezcla todo Ella, ella Y que está deseando Que Santi Porque no es su señoría Ni magistrado Pero hace Pilates acrobático Que Santi le haga unas lentejas Es otra de las frases Eso no es metáfora Es tal cual No, no, no Tal cual Que está deseando Que le cocine una lenteja Yo es que claro Esto Hay que recordar Que ya contaba Con el difunto Que se emmadurnaba en aceite Claro Sobre una pareja Y lo normal es que Acabas en el suelo Dándote un golpe horroroso Pero que se emmadurnaba en aceite ¿Para qué? Para ir a la cama Y en la cama ¿Qué hacen en la cama Un señor y una recién casada? Que tiene 50 años menos que el otro Pues la otra se pone encima Porque no estampa muchos trotes Se desliza Y se da un golpe horroroso Eso no lo contaban Eso lo has ideado tú Eso no lo contaban ¿Quién contó? Eso no lo contaban Y luego quién limpia la sábana No, de golpe no Vamos a ver Prueba a embadurnarte De aceite de oliva Marquer de Guenillo Que es buenísimo Pero bien, sólido No sé si tiende a picual Sí, es picual O a bequina No creo que es más picual O sea, más fuerte además Y te lanzas toda embadurnada Sobre un señor con tripa Resultado Es... No, claro, sí Haces agua planning Exacto Oil planning Es el oil planning Y te pegas una nata No, no, no No es lo que ocurre Bueno Estoy de broma, lógicamente Bueno Tenemos que hablar de esto Porque insisto Me gustaría poner un micrófono En la Audiencia Nacional Y saber qué están pensando Pues eso El pollo Carvajal Y todos los que estén Desfilando por la sala Porque claro Federico Tendrán el Ola Sí, es que yo Si fuese la fiscalía Estaría con el Ola Pues perdón Que estaría con el Ola Repasando las páginas Y mirando todo Y ahora resumimos Lo que dice la entrevista Que por cierto Le metió un palo también A Silvia Córdoba A la abogada La que estaba con Pedraza Hasta antes del verano Ella, ella Dice algo así como Toda la familia Estaba deseando O sea, le levanta el marido ya Y encima Le patea ahora Dice Todos estaban deseando Verle feliz y contento Como diciendo Era un pobre hombre Era un alma en pena Que iba con la toga Y arrastrando Y ahora lleva las puñetas Impecables Es que le ha dicho Lo de todos Ella no me comprende No me entiende Ya No sé No me embadurna En fin Que hay que hablar de eso Hay que hablar de lecturas Exclusiva de Bigote Arrocet Se echa por tierra Mi teoría de que Bueno, no se echa por tierra ¿Te acuerdas? Ayer yo decía Uy, si Teresa quiere volver Vuelven Pues es que dice tales barbaridades De ella, Federico Que me da la sensación De que cuando Teresa Lea hoy esto Se va a venir abajo Porque entre otras cosas Bueno, hace las dos cosas Que un caballero nunca debe hacer Hablar de sus ex Y hablar de dinero Y lo mezcla todo además En el mismo titular 50.000 euros Dice que le debía La presentadora Aparte de dinero Después de pagarle Toda la vida Cinco años Dice que le debe 50.000 Y hace una cosa muy fea Y es que menciona Menciona una reacción Que tuvo Teresa Cuando Ana Rosa Le superó en audiencia Esas intimidades Son muy chuscas Y no debería Bigote Sí, no debería Mira que yo estaba ahí Mira yo todos los tiempos No debería contarlo No debería Seguro que también Solo una cosa más Que ahora ampliaremos con Ola Sobre marflores ¿Qué? ¿Qué dijimos aquí Hace unos días En este programa? Y da y vuelta Ha vuelto con el día sacal Lo dijimos aquí Nos lo pasó un oyente El almendro Vuelve a casa Nos avisó un oyente ¿Te acuerdas? Nos dijo Mirad esta revista Volverán las locuras Volondrinas Pues eso En fin Bueno, pero que ahora La crónica rosa Vamos, vamos Es la mañana de Federico Con Federico Jiménez Losantos Libertad Digital Televisión Sigue creciendo Ya puedes vernos En nuestras nuevas demarcaciones De Alcobendas Alcalá de Henares Fuenlabrada Y Collado Villalba Y por supuesto En Madrid Si aún no nos ve Resintonice su televisor Y podrá disfrutar De todo nuestro contenido Programas exclusivos Tertulias Cine Ocio No lo dude Empiece a disfrutar De una televisión diferente De una televisión diferente